Donde ver el partido entre San Luis vs Chivas de Guadalajara, un juego que está predestinado para este domingo 4 de febrero del 2024 como parte de la jornada número 5 de la Liga MX, también conocida en el bajo mundo como la primera división de México. Pues de antemano te recomiendo a que le des un tremendo me gusta a este video y comentes a qué equipo te apoyas, a Atlético San Luis o a Chivas de Guadalajara, qué equipo crees que vaya a ganar este juego. Pues de antemano ambos clubes además de brillar por su tremendo fútbol que han ofrecido, pues muchos usuarios se preguntan a qué hora va a ser este juego, en qué canal de televisión o vía streaming se puede estar viendo y quién se estima que vaya a ganar, cuál es el pronóstico. Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que el Atlético San Luis y Chivas de Guadalajara se estarán viendo las caras este domingo en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 8 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Cuba a las 9 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana. Tenemos un juego que llama bastante la atención y es que particularmente Atlético San Luis se ubica en la posición número 7 con 6 puntos en total, habiendo perdido su último juego y Chivas se ubica en la posición número 10 con 5 puntos en total, habiendo ganado su último juego. El pronóstico, sin embargo, para este partido se estima que vaya a ser una victoria para San Luis de al menos la diferencia mínima de un gol. Dicho esto, ¿dónde ver este juego? ¿Dónde ver San Luis vs Guadalajara vs Chivas? Pues lo podrás estar viendo a través de la señal de ESPN, Star Plus y VIX Premium. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo entre el Atlético San Luis vs Chivas de Guadalajara? Pues coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés enterado de todos los juegos de la Liga M. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.